...que habló nuevamente Sofía Kleitsch y se defendió, ¿no, Alejandra? Sí, Marcelo, Sergio. Claro, ayer muchos habrán tenido esta misma duda que tuvo Sergio al principio. Bueno, 600 dólares, fruto del ahorro, una pequeña empresaria, un emprendimiento de lencería. Pero no, eran 600.000. Y ella después de que la información diera vuelta durante todo el día, salió a contestar. Y lo hizo de esta forma, diciendo, para los que pierden el tiempo observando mi vida, puso este detallito, esta foto, con estas palabras, ¿no? No puso el dedo, pero se... Fuck you, dice ahí. Sí, dice fuck you, ahí en su lengua, y puso besitos. En algunos otros de los posteos que hizo a la mañana, incluso aprovechó, porque tiene más de dos millones de seguidores, además de poner esta respuesta, anticipó que ya está trabajando en una nueva colección, de manera que sigue trabajando, sigue activa. ¿Y la respuesta esta, digamos, los seguidores, la bancan, la critican? No, hubo muchas críticas, ¿eh? Hubo muchas críticas. En general, mensajes muy fuertes reclamándoles, pero ella responde de esta forma, ¿eh? No entiende que acá hay una investigación, no entiende que hay una obligación de dar respuesta respecto de cómo consiguió estos bienes. Ella siente que esto es una observación, una intromisión a su vida privada. Por eso, esta respuesta. Bien, muy bien. Gracias, Sergio.